Por un momento quiero que traigas a memoria cuáles son aquellas cosas que están fuera de tu comprensión. Aquellas cosas que no logras entender aún por qué o para qué. Aquellas cosas en las que quisieras tener respuesta, pero que cada vez salen más preguntas. Aquellas cosas que no has podido comprender aunque hayan pasado tanto tiempo. La segunda es cuáles son aquellas cosas que tú has empezado pero que no has terminado. De empezar empiezan muchas personas, pero de terminar son pocas las que lo hacen. Y para el Señor es importante que podamos terminar aquellas cosas que hemos dejado inconclusas, aquellos ciclos que aún no hemos cerrado. A veces estamos tan preocupados por lo que ha de venir, lo que ha de pasar, que perdemos de vista de que el que está delante de nosotros se va a encargar de todas las situaciones, de todo lo que tú estás pasando hoy. Para el Señor no es ajeno lo que ha de venir, que para ti y para mí sí lo es, pero para Dios no es. Y con esto me llevaba a Ecclesiastes 3.15. Lo que sucede ahora ya había sucedido. Lo que va a suceder ya sucedió. No, puedes estar tranquilo porque aunque tú no sabes qué pueda pasar en un rato o en la tarde o mañana, el Señor sí sabe qué va a suceder. Y Dios dice que Dios se encargará de lo que está más allá de tu comprensión. Y esto es un motivo para que tú puedas poner de nuevo tu confianza en Dios. Hay muchas cosas que están fuera de nuestra comprensión, pero puedes tener la certeza que Dios se va a encargar de cada una de ellas. Pero también me llevaba a Ecclesiastes 7.8. Es mejor terminar algo que empezarlo. Empezar algo lo empiezan muchas personas, pero terminar algo lo hacen pocos. ¿Cuáles son aquellas cosas en las que tú aún no has cerrado ciclos? Tú sabes en qué área te está hablando el Señor. Muchos queremos cosas nuevas, queremos cambios, pero no queremos terminar lo que hemos empezado. Algunos quieren moverse en la parte financiera, en la parte de empresa, pero no has terminado lo que empezaste. Y así en cada una de las áreas. ¿Quieres que cosas nuevas pasen en tu vida? El Señor se encargará de cada una de ellas. Pero para el Señor es importante que tú puedas terminar aquellas cosas que has dejado inconclusas. No llegará nada nuevo siempre y cuando tú sigas con la puerta abierta. Siempre y cuando tú no des el primer paso para cerrar aquellos ciclos que están en veremos. Señor, te damos gracias, Señor. Y en fe podemos confiar que en aquellas cosas que están más allá de nuestra comprensión, tú te encargarás de cada una de ellas. Hoy te pedimos que nos des la fortaleza, Señor, para terminar aquellas cosas que hemos dejado inconclusas, Dios. Quedamos un día más delante de tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Amén. 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 Amén.